Y ahora todos levantando las manos Alza la mano si tú quieres bailar, alza la mano Alza la mano si quieres manchar, alza la mano Alza la mano si quieres bailar, alza la mano Alza la mano si quieres bailar, alza la mano Alza la mano si quieres bailar, alza la mano Alza la mano si quieres bailar, alza la mano Alza la mano si quieres bailar, alza la mano ¡Suscríbete!